Hola queridos camaradas, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí compartiendo con ustedes el flujo de la información, un abrazo a toda la gente que nos sigue en Estados Unidos, a los que vinieron para acá y ya regresaron para seguir generando estas divisas que tanto necesitamos, que tanto les agradecemos y que ojalá les hubiéramos podido generar estas expectativas de desarrollo en su propio país. Pero bueno, dicho esto, la Liga Mexicana está evaluando seriamente y lo va a notificar en las próximas 24 horas si hay partidos que tengan que ser pospuestos por el COVID en esta Jornada 1 del fútbol mexicano. Hay muchos casos y la reflexión tiene que ser una. Si en estos grupos de gente privilegiada que tienen muy buena protección en todos los sentidos, económicamente, profesionalmente, con expertos médicos al lado, esta cepa Omicron está pegando en serio, imagínense en los que son más vulnerables. Hay que cuidarnos porque esto apenas aparentemente está empezando. Hay muchos casos, sobre todo en equipos como Tigres, el propio Toluca, León ya reporta casos, Monterrey desde el lunes, el América también ya tiene un par de jugadores con contagios confirmados. Así es que lo más probable es que los partidos entre Santos y Tigres y Pumas contra Toluca tuvieran que posponerse porque hay más de 10 casos en el tema Tigres y Toluca. Y según el reglamento, si hay más de 10 casos, puedes reprogramar tu partido, incluso pensando en el siguiente mes. Si hay menos de 10 casos, se plantea la reprogramación para la semana que está corriendo. O sea, tendrías que poner el partido, por ejemplo, de este sábado o domingo, pues a mitad de la semana que entra. Se va a complicar muchísimo el calendario, pero pues primero está la salud. Son casos que se tienen que aislar, personas que tienen que estar aisladas completamente para no seguir contagiando. Hay que cuidarnos mucho. Mañana la liga va a recibir, mañana miércoles, los informes de todos los clubes, las confirmaciones por escrito. Y ahí se va a determinar cada uno de los casos. Igualmente sobre la capacidad, sobre los aforos, porque recuerden que el campeonato empieza la noche de este jueves, 9 de la noche tiempo del Centro de México, entre San Luis y Pachuca. Así es que 24 horas antes, o sea, mañana, por ahí de las 9 de la noche, quizá un poco antes, ya sabremos qué partidos se tendrán que modificar. Hay que cuidarnos, hay que estar pendientes, hay que evitar las reuniones, sobre todo si son con mucha gente, si no están los lugares ventilados, el cubrebocas, en fin, comer bien, hacer ejercicio, fortalecer el sistema inmunológico. Afortunadamente, por la obligatoriedad de la liga y porque son sistemas inmunológicos de los futbolistas muy fuertes, pues seguramente van a ser mínimos los efectos. Pero no es así en muchas personas que siguen siendo vulnerables. Por eso hay que ser solidarios, hay que despedernos del egoísmo y entender que esto apenas está empezando con Omicron. Vean los casos en Estados Unidos, ojalá que en México no nos llegue una ola violenta y por la espalda. Les mando un abrazo, cambio y fuera, aquí estamos recibiendo todas sus interacciones. ¿Qué opinan de este tema?